Hoy les voy a enseñar cómo hacer un colaje con un rejilla o un colaje mágico. Entonces, para esto vamos a ir dentro del espacio colaje, acá arriba. Y aquí tengo tres opciones. Puedo usar rejillas y colajes mágicos, un modelo de quisoa o una creación libre. Entonces voy a escoger la primera. Y aquí arriba tengo todas las diferentes rejillas, abajo colajes mágicos. Los dos funcionan de una manera similar. Entonces lo que pasa es que puede escoger un modelo y escoge las fotos que quiera. Y automáticamente quisoa va a insertar sus fotos dentro de los espacios. Entonces no tiene que hacer nada ni cambiar los tamaños, etc. Quisoa hace todo para usted. Entonces voy a escoger una rejilla con estas tres fotos. Puedo escoger modelo estático o modelo animado. Si escoge modelo animado, le va a poner movimiento en sus fotos. Entonces voy a escoger modelo estático. Puede hacer clic en elegir. Y ahora puedo escoger tres fotos. Aquí me indica abajo cuántas fotos puedo poner. Entonces voy a poner tres. Entonces esta, esta y una última. Estas tres. Voy a hacer clic en aplicar. Y solito va a empezar a insertar las tres fotos que yo escogí dentro del colaje. Ahí están. Los puedo posicionar para que estén más centrados. Hago clic y aquí ve este círculo que va a aparecer en el centro. Hago clic dentro del círculo y arrastro hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo. Para posicionar la foto como yo quiera. Entonces lo voy a poner un poco más hacia la derecha. Ahí está. Así está bien centrado. Esta la voy a bajar un poquito. Perfecto. Y la última foto está bien. Entonces no la tengo que cambiar. Y así está. Ya hizo mi colaje automáticamente con las tres fotos que yo seleccioné. Y ahora voy a guardarlo. Voy a hacer clic en guardar. Y ya se guardó. Entonces para encontrar este colaje voy a regresar dentro del espacio galería de fotos. Y en el álbum Mis colajes, aquí lo voy a encontrar. Y ahí está. Ahora ya sabe cómo poder crear un colaje con una regía. Hasta la próxima.